Amigas, amigos, y bienvenidos una vez más a mi canal, a tu canal, a nuestro canal, Saqueo TN. Vamos a reaccionar a la entrevista que Chente le hace a los Rivera Destino, pero le hace la pregunta de cuando Almairi los interrumpió en un podcast de una. Yo entrevisté a Almairi hace semanas, y luego yo los veo a ustedes el día después, y yo les digo, cabrón, entrevisté ayer a Almairi, siempre entrevistar a Almairi es tricky porque él tiene unas pausas, hay que uno estar en el mood de sentarse con Almairi, y ustedes me revelaron una información bien particular. ¿Qué pasó con Almairi y los Rivera Destino? Pues cabrón, después de que él salió de tu entrevista, yo no sé qué él hizo, nosotros grabamos los lunes, siempre, y estábamos en una barra que nosotros frecuentamos, grabando el podcast, ponemos los micrófonos para que se vea como una conversación normal ahí, y estábamos grabando el podcast reseñando el disco de Benito, cabrón, ni siquiera estábamos de nada. No sabía eso. Esa misma semana. Y de repente llega, cabrón, Almairi, evidentemente, voy a ver el video, o sea, no quiero difamar ni nada de eso, pero no estaba sobrio, o sea, no, no... Qué fino tú eres. No estaba sobrio, cabrón. No estaba sobrio, no estaba. Ajá. Entonces, cabrón, se sentó ahí, pues interrumpió el podcast, se sentó, cabrón, y a hablar, a hablar mierda, como que... Algo raro, porque si tú estás medio loquito, o sea, me refiero a que estás bebido, o lo que sea, o arrebatado, pues tú, ahí una cámara te aleja. Ajá. Ajá. Él fue directo a las cámaras, y se ve en el podcast, porque borramos casi todo, lo que sale es él viendo las cámaras y entrando, y tú lo puedes ver. Ah, porque se ve él atrás, como que, adiós, ven las cámaras, voy para allá. Bueno, se ve el momento donde se da cuenta, mira, Carlos, adiós, tú eres... ¿El de los Rivera? Después de como un par de minutos. Solo identificó a ustedes. No identificó, sí. ¡Wow, cabrón! Ok. Eso está nítido. Eso está cool. Uno hubiera pensado que iba a saber. Sí, cabrón, sabía. Sí, sí. A mí me odio, en verdad, porque yo estoy en otro mood, yo estoy en otro mindset de hablar, y yo, si me dicen como que, ah, mira, viene Almaty, pues yo me preparo para hablar con Almaty. Pero, cabrón. Le dimos conversación al principio, y como no había escuchado el disco, eso sale, al principio, estábamos hablando del disco de Benito, ¿qué te pareció? No, no lo he escuchado. Y ya llevamos una hora hablando del disco, so... Exacto, pues ahí nos quedamos. ¡Wow! Pero fue igual, seguimos ahí, tú sabes, hablando con él, y normal, después terminó el postre. Sabemos que lo íbamos a borrar, ¿entiendes? Cabrón, es bien loco, porque ese día, esto nunca pasa, pero por alguna razón, ese día, en el barrio, nos regalaron una mesa hecha con un tronco bien cabrón, con el logo de nosotros, hecha con un árbol caído de María, y nos lo regalaron, y nos vimos bien bichotes nosotros ahí frente al maíz, y como que, mira, oye, voy, le regalamos esto, esto, y nosotros así es todo, normal, aquí, siempre nos están regalando cosas, es clásico. Esto es nuestra vida. La vida, sí. ¡Wow! Que el Mayri se fue a lo loco con los Rivera Destino, chico, no, mano, lo que está buscando es atención, este, y sí, no sé, sentirá que está pagado, oíste, que quiere, porque en esos días se fue de medio, este, yo reaccioné a una, a una de Molusco, que Molusco está diciendo que lo estaba llamando ready pa' el podcast, y dice que no se lo, no se le dio la entrevista, y se fue pa' Chente, y se hizo esta gira de medio, mira, hasta los Rivera Destino llegó el Mayri con la gira de medio. Papi, ¿por qué le hace eso? Porque puede, porque quiere y se lo merece. Será hasta la próxima, chaito. Recuerda que Cristo te ama, Dios te bendiga. ¡Suscríbete! ¡Dime, bájate de ahí que a tu casa voy a ir! ¡Tu-tu-tu-tu-a, tu-a, qué linda!